Iber López, Juan José Asprilla y Deiler Caballo, siempre amigos Yo no quiero compromiso con nadie, solo quiero pasar un buen ratico Yo no busco que me fregue la vida, que haga sufrir a mi corazoncito Pues que vengan ya las mujeres lindas, yo le pago a todas por su servicio Pues que vengan ya las mujeres lindas, yo le pago para ti, mi tranquilo Julio Guerrero, el diamante negro de Colombia, nuestro manager Se amanezco en la calle sabroso, sabroso, sabroso Yo disfruto y gozo del amor Se amanezco en la calle sabroso, sabroso, sabroso Yo disfruto y gozo del amor, lo que quiero es pasar un buen ratito Sin compromiso y sin complicación Pues que vengan ya las mujeres lindas, yo le pago por su servicio y me voy Es la forma para vivir tranquilo, sin compromiso y sin complicación Wilson Sánchez, Admet Casas y el popular Caicedo, mis amigos Enrique Rivas Arboleda y Nelson Lozano, el Cholo Sergio Santa María y Julián Franco, aquí estamos Yo no quiero compromiso con nadie, solo quiero pasar la bajaniao Gozame todas las nenas que pueda, que ninguna a mi me tenga amarrado Yo no busco que me pliegue la vida, ni darle dinero para el mercado Yo no busco que me pliegue la vida, que ninguna a mi me tenga amarrado Yo amanezco en la calle sabroso, sabroso, sabroso Yo disfruto y gozo del amor Se amanezco en la calle sabroso, sabroso, sabroso Yo disfruto y gozo del amor, lo que quiero es pasar un buen ratito, sin compromiso y sin complicación Pues que vengan ya las mujeres lindas, yo le pago por un ratito y me voy Víctor Manuel Ibargüe y Efraín Leudo, con aprecio ¡Gracias!